Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta reunión. El objetivo de mi charla es presentarles unos datos muy preliminares, casi más bien un esbozo metodológico, de un estudio que estamos llevando a cabo en nuestro grupo, titulado Caracterización clínica, neurofisiológica y por neuroimagen en la paraparesia espástica hereditaria, y que es un estudio patrocinado por el Instituto de Salud Carlos III, coordinado con otros grupos, en concreto coordinado con el hospital La Paz y con el grupo de genómica de la Universidad de Santiago de Compostela. Bien, en este grupo de trabajo del Hospital Gregorio Marañón, en la realización de este proyecto, pues como pueden ver colaboran neurólogos, colaboran neurofisiólogos, colaboran neuroradiólogos y colaboran un grupo de ingenieros de medicina experimental, fundamentalmente enfocados en nuevas técnicas de desarrollo de neuroimagen, de análisis de señales y de imagen médica. Y, lógicamente, también colaboramos con el grupo, como decía antes, de la doctora Sobrido, del Instituto de Genómica de Santiago de Compostela. Entonces, me voy a centrar básicamente en hacer algunos esbozos de la metodología del estudio, enfocado sobre todo en lo que quizá pueda tener más de original, que son aspectos de neuroimagen y aspectos neurofisiológicos. Como digo, son datos muy preliminares porque el estudio está en curso, no hemos terminado, nos faltan todavía realizar algunos procedimientos, ya no en pacientes, sino en controles, y aprovecharé posteriormente la ocasión para pedir colaboración por su parte. Y el primer aspecto a tener en cuenta en relación con la imagen del sistema nervioso es que, como saben, la paraparesa espástica hereditaria es una enfermedad muy heterogénea desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista genético. Existe una heterogeneidad fenotípica y genotípica muy grande. Ya les han hablado en extenso de las características genéticas de la enfermedad, hay muchos locis, hay muchos genes ya conocidos. Y es bien conocido que, desde el punto de vista clínico, la heterogeneidad es tremenda. De tal manera que, ya desde hace años, se intentaba, de alguna manera, orientar el genotipo en función del fenotipo. Y se hablaba, y se habla, de formas de paraparesa espástica complicada, cuando, aparte del problema definitorio de la enfermedad, que es la debilidad con espasticidad de las extremidades inferiores, había, pues, otra serie de signos clínicos, neurológicos o neurológicos. Y en estos casos, sí se conoce que la enfermedad, o se conocía, y se conoce que la enfermedad tiene una repercusión en el sistema nervioso más allá de lo que cabe esperar en la médula espinal. Y tenemos formas puras, la paraparesia espástica pura, en la que clínicamente el paciente no tiene más que eso. Paraparesia espástica, quizá un poquito de, pues, de urgencia miccional y sutilmente alguna alteración sensitiva, pero el cuadro clínico predomina como una paraparesia espástica a lo largo de la vida. Y dentro de ellas, pues, hay formas dominantes, como saben, formas recesivas. Y en la forma dominante, la más, digamos, común en nuestro medio es la que está relacionada con mutaciones o delecciones del gen SPG4, del que ya les han hablado en extenso y que yo no voy a insistir. Lo interesante es que en estas formas de paraparesia espástica pura, pensamos, o se piensa en general, que la alteración está exclusivamente limitada a lo que es el fundamento neuropatológico de la enfermedad, que es la degeneración de los axones más largos de la vía córticoespinal. Una enfermedad, como ya se ha mencionado antes, de motoneurona. Y por los motivos que sean metabólicos, por condicionamientos genéticos que alteran la estructura, la microestructura de los túbulos de los axones, al final fracasa la funcionalidad y acaban lesionándose gravemente los axones largos de la vía córticoespinal. Entonces, la paraparesia espástica pura se considera, en principio, que es una enfermedad estrictamente espinal. Y empieza a haber datos, y nosotros tenemos algunos datos que les mostraré, que la enfermedad no solamente es espinal. De hecho, ya en imágenes estructurales del sistema nervioso, estas son técnicas rutinarias de resonancia magnética, las que se pueden utilizar con fines diagnósticos convencionales, vemos que en pacientes con SPG4 y con una forma estrictamente pura de paraparesia espástica, tienen alteraciones en el cerebro. Estos son cortes, estos de aquí, son cortes axiales del cerebro, cortes sagitales del cerebro y cortes coronales. Pueden ver, aquí identificado lo que puede ser la corteza cerebral, debajo de la corteza cerebral está la sustancia blanca, en negro los ventrículos cerebrales, y aquí hay una imagen que en esta secuencia de resonancia magnética no debería verse, pero aquí aparece hiperintensa, y que es un cambio en la sustancia blanca del cerebro, cuando el paciente lo único que tiene es una paraparesia espástica pura. También se puede ver en otras secuencias esta imagen blanquecina alrededor de los ventrículos, que implica una alteración de la sustancia blanca encefálica. En otros pacientes, por ejemplo, que también una forma pura de paraparesia espástica, vemos exactamente lo mismo, una alteración en la sustancia blanca periventricular, tanto en secuencias T1 como en secuencias T2, y además vemos algo que generalmente se ve en formas complejas, y de hecho hay algunas formas de paraparesia espástica que se definen precisamente por la alteración de una atrofia selectiva del cuerpo calloso. Entonces, en pacientes con paraparesia espástica pura, también podemos ver, y esta es una imagen de un paciente de ellos, una atrofia de esta estructura, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura por la que atraviesan las fibras que conectan un hemisferio cerebral con el otro. Son muy importantes porque transmiten la información del tipo que sea, fundamentalmente inhibitoria, a través de ella, de un hemisferio cerebral, como digo, al otro. Pues hay pacientes, ya no con las formas clásicas en las que sabíamos que sí se asociaba a atrofia del cuerpo calloso, sino con formas puras de paraparesia espástica, que muestran atrofia del cuerpo calloso. Este es otro ejemplo de un paciente también con una forma pura de SPG4, de nuevo una alteración a la sustancia blanca en secuencias T1, también una alteración de la sustancia blanca en secuencias T2 y un cuerpo calloso abollonado y atrófico. Insisto, el paciente no tiene aparentemente ninguna clínica cerebral, pero sí ya hay cambios objetivos en el sistema nervioso central. Otro paciente, el cuadro se viene repitiendo, alteraciones de la sustancia blanca periventricular y alteración en el cuerpo calloso. O sea que son datos que apoyan lo que ya se ha venido mencionando muchas veces, que incluso en las formas puras, en las que teóricamente no debería haber más que una afectación espinal, aún en estas formas existen alteraciones encefálicas, alteraciones en el cerebro. Más pacientes, de nuevo SPG4, paraparese espástica pura, más alteraciones en la sustancia blanca que no están exclusivamente relacionadas con el haz córtico espinal, no solamente afectan la sustancia blanca frontal o aquellos haces que anatómicamente podrían corresponder al haz córtico espinal, sino que es una alteración de sustancia blanca más difusa. Y, de nuevo, atrofia del cuerpo calloso, incluso en algunos de ellos una sutil atrofia cerebelosa también. Este es otro paciente que tiene una forma pura, en este caso no es SPG4 positivo, pero de nuevo tiene una atrofia del cuerpo calloso. Entonces, si lo comparamos con sujetos sanos, incluso para ustedes puede resultar claro verlo. Esto es un cerebro normal, el tamaño del cuerpo calloso lo pueden ver aquí, es realmente una estructura gruesa, y la sustancia blanca que rodea los ventrículos y que está por debajo de la sustancia gris es normal en las diferentes secuencias de resonancia magnética. Si lo comparamos, pues se puede ver claramente la diferencia en el grosor de la estructura del cuerpo calloso de una persona normal con un paciente con SPG4, o los cambios de la sustancia blanca normal de un control a la sustancia blanca alterada de un paciente con esta mutación que les mencionaba antes. Lo mismo, pero con cortes coronales. Es decir, que desde luego hay datos cada vez más crecientes y acumulativos de que incluso en las formas más puras de paraparesia espástica, la enfermedad no es estrictamente espinal, sino que existen cambios incluso morfológicos en el encéfalo. ¿Y qué pasa con la médula? Estamos hablando de momento de imagen estructural. No es ninguna técnica especial de análisis, esto es lo que se hace de forma rutinaria en el estudio diagnóstico. La médula espinal, en general, en los pacientes con paraparesia espástica familiar es prácticamente normal, y este es un ejemplo de ello. O sea, el grosor es normal, la señal de la médula espinal es normal, tanto en los cortes agitales como en los cortes axiales. No hay alteraciones morfológicas aparentes. Entonces, en este proyecto, aparte del análisis estructural de la imagen, lo que pretendemos ver es cambios que se puedan detectar con otras técnicas y que permitan evaluar aspectos que pueden pasar más o menos desapercibidos con las técnicas convencionales. Y, fundamentalmente, la técnica que se está utilizando en este estudio son las técnicas de difusión. Es una técnica radiológica distinta, pero que permite sumar la información anatómica de las imágenes que veíamos antes con las imágenes ponderadas en difusión y se pueden fundir ambas imágenes, lo cual, con diferentes algoritmos de análisis, algoritmos matemáticos de análisis, se puede llegar a separar de forma automática lo que es sustancia blanca de la corteza cerebral y se puede realizar un estudio, no solamente individual, sino comparativo, normalizando los datos comparativo entre grupos, de tal manera que se puede evaluar el grosor, por ejemplo, del manto cortical en diferentes estructuras, se puede evaluar la sustancia blanca, se puede evaluar el grosor del cuerpo calloso. En este caso, se evalúa el cortes en la región fundamentalmente próxima al surco central, que es donde está por delante de ella, está el área motora primaria. Entonces, pues no tenemos datos del grupo todavía porque nos faltan pacientes controles, pero en casos aislados se puede demostrar con estas técnicas que en pacientes con paraparexia espástica hereditaria existe una atrofia en el corte cerebral correspondiente precisamente a la región perisilviana, lo que está por delante y por detrás del suco central que corresponde precisamente al área motora primaria y al corte sensitivo primario. Estos datos creo que nunca han sido presentados de esta manera, al menos. Esto es una auténtica novedad desde el punto de vista de hallazgos de este estudio. Pero insisto, son datos muy preliminares, este es un sujeto aislado, todavía no hemos realizado estudios comparativos de grupos. Además de la difusión ponderada, pues hay otras técnicas físicas para analizar señales, como es la imagen que se obtiene por el tensor de difusión. El tensor de difusión se basa precisamente en la movilidad que tienen las moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua tienen un movimiento bromiano, se mueven al azar, digamos, de tal forma que cuando se mueven espontáneamente adoptarían, digamos, un movimiento que podría corresponder a una esfera. Pero si este movimiento tiene lugar en estructuras que tienen una orientación determinada, las moléculas de agua no pueden moverse en todas las direcciones, sino lógicamente en aquellas estructuras que están obligadas por los límites del trayecto. Y esto es interesante porque la microestructura de los tejidos condicionaría la difusión del agua. Esto, que es un concepto físico-alimental, tiene su aplicación en imagen. Porque las imágenes ponderadas de difusión se pueden analizar con este parámetro del tensor de difusión y obtenemos imágenes como esta utilizando la fracción de anisotropía. La fracción de anisotropía lo que realmente mide es, digamos, el grado de integridad estructural que trayectos nerviosos, que grandes troncos nerviosos pueden tener. A mayor fracción de anisotropía, mayor estabilidad o mayor integridad de la estructura. A menor fracción de anisotropía, más desestructuración. Con lo cual, es una manera de medir la indemnidad o no de tractos nerviosos. Y con esto, pues se pueden conseguir imágenes como esta. Estas se obtienen en los laboratorios de nuestro equipo, que es la tractografía cerebral. Estas son las sustancias blancas que se cruzan en el cuerpo calloso, en las diferentes estructuras. Y además permite estudiar no solamente los tractos en sí, sino la conectividad entre diferentes áreas del sistema nervioso. Y esto, con algoritmos adecuados matemáticos, se puede realizar de forma automática. No les puedo mostrar imágenes porque todavía estamos en la fase de estudio y de comparación con sujetos controles. Pero, lógicamente, los datos preliminares son muy, muy interesantes. ¿Y qué pasa con la médula? Si estudiar el cerebro es complicado. Hay que tener en cuenta que la estructura encefálica es mucho más grande que la médula espinal. Y realmente, imágenes de difusión, con técnicas de difusión de resonancia magnética de la médula espinal, hay muy pocas. Ya no digo en paraparesia espástica hereditaria, sino prácticamente en la literatura en general. Se han hecho muy poquitos estudios, aquí un par de ejemplos, de la aplicación de estas técnicas de difusión a la médula espinal. Pero son estudios muy limitados porque la segmentación de la médula había que hacerla de forma manual y era extraordinariamente tedioso. O porque, bueno, se ha limitado a estudios estrictamente transversales, nunca longitudinales. Entonces, el primer problema que abordó el equipo de ingenieros de nuestro grupo fue desarrollar un sistema de análisis longitudinal de la médula espinal, que es novedoso que está en este momento en vías de ser publicado. De forma muy simplificada, lo que hace es más o menos lo mismo que en el cerebro. Es recoger imágenes anatómicas convencionales, imágenes de difusión, fundirlas y a partir de aquí ellos desarrollaron un sistema que permite separar todo lo que es el ruido de fondo de la médula espinal. Y esto se puede hacer ya de forma automática porque elaboraron el algoritmo matemático necesario para poder hacerlo. Una vez conseguido esto, el siguiente paso fue segmentar la médula espinal, una segmentación semiautomática que permite, de esta manera, poder comparar el mismo segmento medular entre diferentes sujetos, tengan o no patología o sean o no controles. Y el tercer punto que también se ha originado en el grupo de ingeniería de nuestro centro es la posibilidad de poder segmentar longitudinalmente la médula espinal. Es decir, poder dividir la médula en segmentos para poder en ese segmento incluir lo que a nosotros nos interesa, que en este caso es fundamentalmente el adcórtico espinal. Y esto es lo que se ha hecho jugando fundamentalmente con estas técnicas de imagen y jugando con la difusión y la fracción de anisotropía. Y de nuevo no les puedo presentar datos de grupos, pero sí algún sujeto aislado, algún caso concreto. Mire, en la izquierda está abajo lo que es la sección. Esta técnica permite calcular la sección, el área de la sección de la médula espinal en los diferentes segmentos estudiados, que van desde los segmentos cervicales altos hasta dorsales medios porque nuestra sonda no permite ir más abajo. Entonces, de azul a naranja, pues tenemos los diferentes segmentos cervicales a dorsales. La médula espinal, lógicamente, es más gruesa en los segmentos cervicales y se va adelgazando según va bajando. Y esto, en principio, no muestra diferencias importantes, insisto, es comparación entre un sujeto sano y un paciente con paraparesia espástica hereditaria, no muestra diferencias en cuanto a lo que es la sección. Ahora bien, si se utiliza la fracción de anisotropía, y esto es lo que ocurre en un sujeto sano, aquí vemos esa fracción de anisotropía lo que mide es la integridad, digamos, de las vías ascendentes y descendentes que pasan por la médula. Esto es lo que ocurre en el segmento cervical y en naranja lo que ocurre en los segmentos dorsales. Si lo comparamos con un sujeto que tiene, un paciente que tiene una paraparesia espástica hereditaria, vemos que en el segmento cervical prácticamente no hay cambios, la imagen es un poco distinta, pero donde sí hay cambios es en los segmentos medulares. De forma global, es menor este parámetro de difusión, la fracción de anisotropía, que en controles, que en este control, vamos. Pero, como decía antes, el sistema permite separar las partes de la médula de tal manera que en rojo y en azul, que son las partes de la médula espinal que tienen menor fracción anisotrópica, en rojo y en azul, se delimitan aquellas zonas anteriores y laterales donde precisamente está el ascendente cruzado córtico espinal. Lo cual, esto sí se puede confirmar como grupo, pues puede abrir, lógicamente, nuevas estrategias de imagen funcional para detectar cambios en la médula espinal, incluso cambios sutiles y eventualmente incluso cambios en sujetos que estén en fase presintomática. Pero, insisto, estamos todavía con datos muy preliminares. Es la primera vez, de hecho, que se presentan en público. Bien, aparte de la neuroimagen, el otro ámbito en el que nosotros estamos muy interesados como grupo y en el que contamos con la colaboración de dos expertos neurofisiólogos, como es el doctor Ángel Esteban y el doctor Julio Prieto, es el estudio neurofisiológico. Entonces, simplemente les voy a detallar qué es lo que se está haciendo y algún ejemplo concreto de los resultados. Como el doctor Gómez Utrero ya mencionó y prácticamente ha sentado las bases de lo que puede aportar la neurofisiología, pues en este estudio se han hecho estudios básicos, periféricos de electromiografía y conducción nerviosa. Se han estudiado sistemas sensoriales de ambos lados, utilizando potenciales evocados somatosensoriales, tanto desde extremidades inferiores como superiores, potenciales evocados visuales, potenciales evocados auditivos troncoencefálicos. Se ha estudiado el sistema motor, insistiendo específicamente en las áreas que el doctor Gómez Utrero comentaba, con estudios de localización de áreas motoras, de excitabilidad cortical y de la conducción de las vías motoras centrales, tanto para miembros superiores como para miembros inferiores, utilizando estimulación transcranial magnética con estímulo simple para detectar los puntos calientes, que son las zonas del área motora que generan o que facilitan la contracción de un músculo, tanto en la extremidad superior, se utiliza rutinariamente, como todos los fisiólogos conocen, el primer interóxido dorsal, como en la extremidad inferior y se utiliza el tibial anterior para evaluar este paradigma. Se realizaron umblares motores de reposo, curvas estímulo-respuesta, potencial motor evocado máximo, la conducción motora central, tanto la conducción en velocidad como en tiempo de conducción, y se evalúa el periodo exilente contralateral, y estos son algunos ejemplos, del estímulo magnético con una bobina en el córtex motor, que en función de la intensidad del estímulo, pues va generando una contracción, esta es la contracción en el músculo, en este caso en el músculo de la mano. Cuando se alcanza un determinado umbral, por encima de ese umbral, pues ya prácticamente no se excita más, no se consigue una estimulación mayor, y es, bueno, pues el potencial motor evocado máximo, y se pueden realizar curvas de estímulo-respuesta en el que, administrando o generando, pues un campo magnético de una intensidad creciente, que se puede además cuantificar, pues se va consiguiendo un estímulo motor, una contracción motora, y se puede evaluar el umbral, dónde está, y esto es importante porque nos puede dar un índice de normalidad de la vía córtico-espinal, y se puede además comparar con sujetos que tengan enfermedades que afecten a esta vía de conducción. Se pueden determinar curvas de estímulo-respuesta de esta manera, utilizando, como decía, pues intensidades de campo magnético creciente. Pero además de esto, y esto probablemente le interese más al doctor Gómez Utrero, pues se llevaron a cabo estudios para evaluar, bueno, las conexiones corticales, desde el punto de vista funcional, tanto en el mismo hemisferio como en el hemisferio contralateral, mediante estudios de excitabilidad intracortical, de integración sensitivo-motora y de transmisión intratemisférica para miembros superiores y para miembros inferiores. Y en estos casos también se utiliza la estimulación transcortical magnética, pero utilizando pares de estímulos, ¿no? Un estímulo que condiciona y el otro que realmente es el que produce la respuesta que nosotros medimos. De tal manera que con estas técnicas se pueden obtener curvas de recuperación de la excitabilidad intracortical, evaluando los sistemas al mismo tiempo excitadores e inhibitorios. Se puede estudiar también algo que a los fisiólogos les fascina, que es la inhibición aferente corta. Y una cosa muy interesante, que es el periodo silente ipsilateral, que es de alguna manera la forma que tiene un hemisferio de inhibir el hemisferio contralateral cuando se produce una descarga en la vía córtico-espinal que acaba generando una contracción muscular. Y estos son ejemplos, no voy a poder entrar en detalles, lógicamente esto ya es complicado para los neurólogos, así que para ustedes mucho más, pero pueden ver aquí la imagen que se obtiene cuando se administran pares de estímulos con diferentes intervalos, de tal forma que existe una curva, que esta es una curva clásica, normal, una inhibición inicial, después una facilitación cuando los intervalos aumentan y posteriormente cuando siguen aumentando hay una inhibición posterior. La inhibición aferente corta se obtiene de esta manera, también con pares de estímulos. Cuando el intervalo entre estímulos llega a un determinado umbral, se produce curiosamente una disminución de la contracción muscular y esto se debe a esta inhibición intracortical existente, que se puede representar en una gráfica como esta. También se estudian los periodos silentes, tanto el contralateral como el ipsilateral, y este digo que es muy interesante porque de alguna manera está informándonos de la eficacia de los controles inhibitorios que pasan a través de un hemisferio otro, a través del cuerpo calloso. Y estos son ejemplos de algunos pacientes. Hay algún paciente que tiene una extintivaridad cortical prácticamente normal, como este caso, es una curva de estímulo-respuesta normal y que tiene una inhibición aferente corta totalmente normal, pero esto es una minoría, la mayoría tienen alteraciones. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que de nuevo solo tiene una paraparesia espástica pura y tiene una alteración, como pueden ver, como yo les digo, en las curvas estímulo-respuesta. Es necesario en estos pacientes una intensidad de estímulo prácticamente el doble de lo que necesitaría una persona normal para conseguir el mismo estímulo en el músculo de la extremidad que miramos, tanto en la extremidad superior, como es el caso, como en la extremidad inferior. O sea que la afectación funcional está también representada en las vías que llegan al miembro superior. Otro ejemplo de otro paciente, pues de nuevo, necesita prácticamente un 85% de estímulo para poder conseguir una respuesta. En ambos lados es más o menos lo mismo, cuando una persona normal con 30-35% debería tener una respuesta motora. Más alteraciones, pues esta es una de las clásicas, ¿no? El tiempo de conducción motora central, en este caso, a miembros superiores está alargado, lo que implica, de nuevo, una alteración en miembros superiores, no inferiores, de la vía córtico-espinal. Y en el caso también de fenómenos inhibitorios, también se puede ver alteraciones importantes. La inhibición aferente corta, que mencionaba antes, que evalúa la inhibición intracortical, pues está alterada en muchos pacientes. Aquí prácticamente no existe y en este otro paciente tampoco. Y tampoco existe, en muchos casos, un periodo silente ipsilateral, lo cual es tremendamente importante, porque implica que las vías de conexión interemisféricas están afectadas y de alguna manera refleja, o es un reflejo, de lo que en neuroimagen podemos ver. La atrofia del cuerpo calloso probablemente está en relación con este fenómeno. Y esto es todo lo que les puedo presentar de momento. La verdad es que nosotros estamos muy interesados en continuarlo. Estamos obteniendo, creo que, resultados novedosos que nos hacen ver que esta enfermedad es una enfermedad compleja que desborda lo que inicialmente pensábamos de afectación pura y selectiva del azcórtico-espinal, que tiene una implicación encefálica importante, no solamente desde el punto de vista estructural, que en algunos casos hasta se puede demostrar, que no sabemos si eso es primario del proceso degenerativo o que probablemente sea un fenómeno, al menos durante un tiempo, de fenómenos compensatorios, aberrantes al final, pero que eventualmente se puedan modular. En fin, es un campo clave, yo creo, para poder diseñar estrategias terapéuticas reales, no solamente desde el punto de vista sintomático, que es, desgraciadamente, lo que podemos hacer ahora, sino que puede abrirnos puertas para comprender mejor una enfermedad degenerativa que probablemente, como digo, desborda al concepto de enfermedad de primera motoneurona. Aprovecho, además, la ocasión, pues, ya que estoy aquí cerca del micrófono, para pedirles ayuda. Este estudio precisa un número de controles sanos que nos está resultando muy complicado obtener porque nuestros controles sanos habituales somos nosotros mismos, nuestros residentes, los residentes de radiología. Hemos acabado con todos los residentes próximos a nosotros, pero necesitamos controles de edades similares a la de los pacientes, con lo cual sería agradecer que familiares no consanguíneos, es decir, cónyuges de una edad similar a pacientes, que estuvieran dispuestos a ser sometidos a un estudio de resonancia magnética, unas dos horas aproximadamente, que contactaran conmigo en concreto en el Hospital Gregorio Marañón. Agradecería mucho su colaboración y nos permitiría acabar el estudio con brevedad. De hecho, pues, solo nos quedan unos poquitos controles para poder terminarlo. Muchas gracias por su atención. Seguro que encontramos estos voluntarios. ¿Alguna pregunta? ¿Estos estudios se están haciendo solo en adultos, entiendo? Nuestra parte es en adultos, nosotros somos neurólogos de adultos y aunque hay pacientes relativamente jóvenes, están todos fuera de edad pediátrica. Y por la parte de usted, Cacalantes, ¿se ha hecho algún tipo también de estudio y tratamiento en edad juvenil o infantil juvenil? Bueno, no tengo ahora mismo ninguna experiencia en niños, ¿no? Pero lo que sí digo es que, igual que comentaba el doctor Randas, probablemente la actitud terapéutica hay que hacerla antes de que se establezcan esos mecanismos aberrantes ahí arriba, en la cabeza, es decir, en la corteza. Bueno, pues, como se comentó ayer, estas alteraciones de las proteínas, de las toxinas y todo esto, van teniendo un periodo de... bueno, en el que se puede actuar. Pasar ese periodo, que sería eso, la edad adolescente, probablemente las posibilidades de modificación son menores, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que intervenir, tanto con acupuntura como con rehabilitación funcional de todo tipo y, por supuesto, con estimulación cortical. Lo que aún no entiendo es que hay muy poquita experiencia con niños. ¿Tú un comentario, por favor? Bueno. Sí, claro, lo que hay más. Yo soy una bebé de un niño, que le diagnosticaron así ya, fue 18 años, para la pericia de Patacapura, diagnosticado. El marqués de la Resilla, en Santander. Tenía dos sobrinas, casi un poquito más de que mi hijo, también fueron diagnosticados. Solamente nos dijeron que eran las extremidades, pero mi hijo las manos no las utiliza apenas, con los líquidos atragantes. y yo no veo que a mí me llamen a ningún lado, y si intento ir, son todo, que a mí no me importa ir de conejillo de India, yo eso es su madre, a cualquier lado. Porque a mí me dijeron que mi cuerpo era solamente las manos, cuando ya sabían que mi sobrina, o sea, los pies, cuando mi sobrina ya tenía las manos, y se atragantaban, aumenta de esa cosa, y estamos diagnosticados de pura. Hombre, no le sé decirlo. Obviamente hay que ver las cosas en el contexto en el que se realiza el diagnóstico. Lo que sí le puedo decir es que el grupo de Marqués de Valdecilla es realmente bueno en este campo, con lo cual el diagnóstico clínico estará sólidamente asentado, no le quepa duda. Son los grupos de referencia nacional e internacional en esta patología. Lo que sí ocurre es que tenemos datos y datos, y parte de lo que yo os he mostrado ahora va en esa línea, es que no es tan pura como parece. Es decir, incluso en las formas... ¿No es tan pura como dominición de la relación? Ya, la evolución natural de la mayoría de las formas puras, entre comillas, de paraparesia espástica, es la progresión del problema en las extremidades inferiores fundamentalmente, y así ocurre en la mayoría de los casos, pero no en todos. Hay formas que durante incluso muchos años se pueden considerar puras, pero que al cabo de 20 o 30 años aparece sintomatología que desborda primero lo que es puramente motor y que desborda además lo que es el área de las extremidades inferiores. En el caso, también tenemos... Gracias. De nada. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Para niños, lo que decía, ¿sabéis si hay algún sitio donde puedan mirar a los niños? Hombre, hay unidades, yo creo que este tema probablemente ayer ya les habrán orientado en este sentido. Hay unidades en las que neuropediatras muy bien formados y muy orientados a esta patología trabajan y aunque no realicen... Yo creo que hay que separar algunas cosas, dejarlas un poco claras en este momento. Para el diagnóstico en este momento de la enfermedad, probablemente el abanico de test que nos mostramos no es necesario. Se puede llegar al diagnóstico de forma más simple. Ahora bien, para determinados proyectos de investigación o para innovar nuevas estrategias de tratamiento, pues lógicamente se necesita tecnología que también se ha presentado ahora. Para el manejo rutinario clínico, pues hay unidades de referencia, eso se ha comentado ayer, y donde se ven niños también. Nosotros vemos adultos porque por definición, encima de 16 años, los ven otros colegas, ¿no? Pero vamos, yo me dedico, no a esta patología de forma monográfica, me dedico a trastornos de movimiento en general y sí recibo pacientes porque me los envían los neuropediatras que tienen problemas motores y en edad por debajo de los 16 años. No, te quería comentar, yo tengo esclerosis múltiple, entonces a mi hijo le hicieron una resonancia macética para ver si lo que tenía era este óseo múltiple también que no salió. Entonces, no sé si yo podría enseñaros la resonancia macética que le hicieron a mí. Que si podría, perdón. O sea, es una versión en Madrid, la resonancia magnética que dice en un hijo, ¿para qué la vienes vosotros? Bueno, las imágenes realizadas con los sistemas radiológicos convencionales, la lectura normal, los radiólogos la hacen muy bien, normalmente. O sea, no hay por qué dudar a priori del informe neuroradiológico de una resonancia magnética. que son, le sacaron las clorosis, las clorosis pero ahí no le sacaron los que se han dado. Bien, muchas gracias. En la imagen se ha colocado del cerebro la alteración que hay en la sustancia oberanca es un quesétodo. ¿Perdóneme? ¿Ha puesto una imagen? Sí, varias, sí, sí. Y entonces, comparando un cerebro sano con un cerebro que tiene a ver y hay una alteración de sustancia oberanca. Sí. ¿Es un quesétodo en el día a día? Pues mire, desde el punto de vista clínico en esos pacientes en la exploración neurológica convencional en nada. En nada, en el sentido de que nada diferente a lo que ya se conocía desde el punto de vista de afectación de extremidades inferiores. Pero, muy probablemente, eso traduce que otras alteraciones que probablemente justifiquen parte de los problemas que muchos pacientes tienen además de la espasticidad pues puede estar mediándolo. La alteración de la sustancia blanca significa que morfológicamente incluso las vías por las que pasan los axones y no solamente los motores tienen una anomalía. Esa anomalía puede o no manifestarse clínicamente dependiendo de sistemas de compensación, de hasta dónde llegue, de si es un cambio preclínico o no. Eso es parte de los problemas que tenemos que aclarar en el futuro. Lo que sí sabemos es que desborda la medula espinal incluso las formas pocas. Es más compleja de lo que pensábamos en una palabra. ¿Más preguntas? Bien, pues pasamos entonces a la última intervención. Aplausos. 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 Aplausos.